Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Mira, ahorita vamos rumbo a la playa más pequeña de México Exactamente Mario Pero mira, te estaba preguntando que si esto es agua dulce o guasalán Es agua dulce Mario, porque es agua de río Pero allá también está el agua salán Y pues Paúl, ahorita estamos realmente en Boca de Tomatlán Sí, Mario es lo que les comentaba De hecho su nombre es Boca de Tomatlán Mario Porque pues aquí es en Boca del Río Exacto, y pues así se llama allá enfrente, mira Exacto, todo eso es Boca de Tomatlán Incluso el 3 de junio es cuando celebran el Día de la Marina Se pone en grande la fiesta aquí también Sí, muy chida, traen hasta grupos Traen grupo en vivo, traen música, traen de todo Mario Y se va hasta ceviche gratis Y se van a preguntar por qué están en Boca de Tomatlán Porque de aquí podemos partir a lo que es Las Ánimas, Colomitos Sí, hagan de cuenta que es una parada de camión Mario Una parada de taxis, de botes Porque no puedes ir solamente en bote a esos lugares O caminando como lo vamos a hacer nosotros ahorita Exacto, ahorita nos dirigiremos Mario A un mirador que está muy cerca de aquí Así que vamos para allá Mario Como puedes ver en este camino Boca está yendo una aventura Sí, exactamente, y nos topamos con la primera aventura Que es cruzar este puente de madera Mario Así que vamos a cruzarlo ahorita Hay que cruzarlo Mario Y les dejamos ahí unas tomas cruzándolo Nomás tengan cuidado No se vayan a caer en este agujero grande Ajá, exacto Para cuando vengan tengan mucho cuidado Mario Nomás que lo único que sí te digo Que se puede bailar aquí Paul Aquí, mira Señorita Así que nos vemos Mario Vamos a caminar Se movió una tabla Paul esta Pues sí, están flojas No te confíes Vámonos, vámonos Vamos a continuar Mario Paul, este aquí Como vamos caminando Ya, ya la verdad Llevamos como Como tres minutos caminando Sí, son poquitos minutos Hagan de cuenta que Boca Este mirador es poquito Lo bonito la verdad Paul Es que hay un mirador aquí Está bien padre Ajá, exacto Y pues muéstraselo Y como pueden ver Viene bastante turista Mario Exacto Y pues aquí estamos Es público realmente Se ve feo, medio feo el camino Medio así tenebroso Pero no es público Pero no es público Y pueden venir O sea, se ve feo Pero solamente al principio Porque ya vas llegando a unas zonas Exacto Y hay zonas muy bonitas Y muéstrales Paul Qué bonito está aquí todo esto Ajá, todo esto Nomás que cuidado, eh Porque a lo mejor Hay una tabla ahí medio floja Y donde pum Se te vaya un pie Pero miren Esta hermosa vista Que tenemos De Boca de Tomatlan También Y lo que es también Mario Allá lo que acaba En Boca de Tomatlan ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ahorita tomarnos Un pequeño descanso Mario Ya que es de mañana Así que vamos a desayunar Pero una manzana Porque no trajimos almuerzo Mario Exacto Así que Con una sola manzanita Y un bote de agua Ajá, exacto Solamente disfrutar del paisaje Y pues tomar una merienda Porque viene el camino bueno Mario Vamos a ver Ahora sí viene La subida Vamos a ver Vamos a ver Y pues bien Mario Ahora sí Con el desayuno Sí, miren mi desayuno Presúmenle nuestro desayuno Una manzana Gracias a Julia Exacto Muchísimas gracias Aquí traemos queso Mira Dedos de queso Esto es chido Mario Y pues la verdad Es algo bonito Venir disfrutando De la naturaleza Y venir caminando Aparte como ejercicio Y aparte Agarras un ligero descanso Ajá Con una manzanita Mario La vida es más bonita Exactamente Tenía mucho Te voy a comentar Tenía muchísimo Sin comer manzana Yo pienso que Desde hace como tres años Que no voy No, la verdad Sí está muy rica Y pues vamos a continuar Vamos Mario Solamente es un receso Solamente es para agarrar fuerzas Porque viene el camino bueno Y un quesito para agarrar también fuerza Ajá Así que vamos Mario Al camino pesado Ahorita nos encontramos En la ciudad más pesada Hacia Colomitas Pero Lo que me dio mucha risa Mario Que ya nos ganó Ella Que está mayor que nosotros Y nosotros los jóvenes Valemos Quíote Es lo que le digo Que nos ganó a los jóvenes Ajá ¿Cuántos años tiene? 50 Pero usted está acostumbrada A subir Así Sí Montañas y todo Sí, sí se Sí se nota Porque Se nota Porque ella viene con familiares Así jóvenes como nosotros Y no pudieron Ya se cansaron igual que nosotros Vienen allá en el mar Ahí abajo Por eso nos dio risa Para que vean Que antes sí se hacía ejercicio Mario Y antes sí tenían condición Ahora no Es que ella vive en montañas Exacto Tiene mucha condición No en plano Pero sí igual Mi día de trabajo Es ¿Cuál es su nombre? María de la Luz ¿De dónde viene? San Miguel de Allende Buenajua Yo quiero ir ahí Yo quiero ir a Buenajua Está muy bonito Vamos a ir para allá Algún día Algún día ya la recibiremos La visitaremos La visitaremos Por favor De vida es como ustedes Están en su casa Exacto Exacto Muchas gracias Nosotros vamos a visitar por allá Sí Claro Sí porque yo he mirado muchas fotos Y es muy bonito Es chulada San Miguel de Allende Para tener más condición como ella Nos conviene Exacto No te creas Ahorita no venía en condiciones de short Y dije pues bueno Esta es mejor Pero usted dónde se dirige ¿A la playa Colomitos O vamos para allá? Pues yo es la primera vez que vengo aquí Sí porque este camino Realmente le lleva a una playa Que es muy bonita Se llama Colomitos Es la más cercana Allá donde vamos Es bonita Ellos son los que Bueno Mi sobrino El más joven Es el que nos trae como Turista Bueno Muchas gracias Y vamos a seguirle Pero nos va a alcanzar A ver si no nos arrebasan Ahorita nos alcanza Y pues ya vieron Paul Exacto Para que vean Paul Que la edad no es pretexto Para no poder hacer ejercicio Exacto Todo es mental Todo es mental Mario Vámonos Vamos a seguir Paul Vámonos Mario Hay que seguir por todo este camino Rocoso ¿Verdad Mario? Ya casi llegamos Faltan dos horas No Lo bueno que no Mario Nah No se crean Ya mero llegamos Sí Así que vámonos A continuar con este camino Paul Rodando Rodando Y al rato Y luego aquí En temporada de lluvias La verdad No es muy recomendado Que vengas Porque hay mucho derrumbe Y te puedes caer Más fácilmente A ver Paul Voy a ver si no te caes Mira te dije Te dije Tengan cuidado Cuidado Hay muchos resbalones Imprevistos aquí Mario Es que sí está muy inclinado La verdad Aquí Y pues Sí tienen que bajar Cuidadosamente Sí porque con una Levesita caída Te quebras O ya vas listo Y aquí Tienes que bajar hasta Colomitos Para que te lleven una panga Hasta Boca de Tomatlan Y de Boca de Tomatlan Todavía tiene un trayecto Hasta Vallarta Y eso está complicado Mejor vengas Con precaución Sí porque aquí no hay Tan fácil acceso Para alguna ambulancia O alguien O tan solo Que tengas mucha suerte Y te encuentres A una enfermera O un doctor aquí Exacto Disfrutando sus vacaciones Y te quiera dar Su servicio gratis Pero no creo eso Mario Y pues vamos a continuar Vamos ahora sí A Colomitos Ya casi llegamos Ya casi llegamos Pues bueno Mario Ahora sí ya llegamos Al pequeño miradorcito Que está antes de llegar A la playa Sí la verdad sí Ahorita se los vamos a enseñar Porque nosotros ya Lo estamos viendo Pero ahorita No tenemos 360 grados Ni modo Ni modo Pero ahorita Se los vamos a enseñar En el anterior video Igual escriban en los comentarios Mario si les gustaría Un video de 360 grados O más videos de 360 grados Como el anterior que vieron Sí Ahorita hay que enseñarles Aquí la vista que tenemos Y después bajamos a la playa Para volar a nuestro amigo Y también nos vamos a meter Obviamente Mario A eso venimos Venimos dispuestos a todo Así que vámonos Mario Vámonos Y pues bueno Mario Ahorita miren Ahí está el mirador Donde estábamos Pero ya nos transportamos Enseñales Al caminito que está aquí Y ahora sí les voy a enseñar Lo que es La playa más chiquita De todo México Mario Sí es la playa más pequeña De todo México Se llama Colomitos Sí me gusta Y me gusta Y me gusta Y está bien clarita Y pues ahorita nos vamos a arrimar allá Y vamos a volar Así que vamos abajo Nos vamos a transportar Hacia allá Miren Ahorita Hacia ahí Así que hay que saltar Mario Una Dos Tres Listo Mario Qué lujo Mario Venía en yate Pero la verdad Sí ahorita nos vamos a meter aquí al mar Y pues Mario ¿Qué te parece si vamos a volar mientras Y después nos metemos al mar? Exacto Así que vamos a volar ¡Suscríbete! Y pues bueno Mario Ahora sí ya nos vamos a meter al mar Solamente Que hay que comentarles algo El audio va a ser diferente Totalmente diferente Pero van a estar ustedes con nosotros Así que vamos Sí es que vamos a quitar los micrófonos Porque no nos podemos meter con micrófonos Exactamente Se daña todo Pero bueno Hay que entrar Mario Y ya ves Llegan más pangas Sí hay que meternos a bañar Porque ya me huele la ardilla Ya tenemos bastante tiempo sin bañarnos Mario Ya nos surge un baño Exacto Así que vamos Bien Mario Ahora sí ya cambiamos la calidad del audio No sabemos cómo nos escuche Pero yo pienso si se va a notar el cambio Pero ya vamos hacia el mar A ver si no está helada ¡Oh! ¡Oh! ¡Está helada! ¡Oh! ¡Si está helada! Creo que no me voy a meter completo ¿Eh Mario? La pura tanga La pura tanga El puro hilo Mario ¡Oh! Fíjense como pueden ver Ya llegaron más turistas Sí exacto Mario Hay más voltios y más tiento y más todo ¡Oh no! ¡Estamos en la ola! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieren ver adentro? ¿Quieren ver? ¿Los metemos adentro? Vamos a ver A ver Vamos a agarrar la mina aquí Y pues bueno Mario Ya llegamos al final de este video Sí ya llegamos al final Espero les haya gustado Sí recuerden dejar su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos en Instagram Que van a poder estar aquí Sí exactamente Y también recuerden seguirnos en Facebook Se los agradeceríamos mucho Mario Dejen su like y denle seguir a Facebook Para llegar a 10 mil Sí ya queremos llegar a 10 mil Y bueno Mario La verdad Esperemos les haya gustado Toda esta playa Que es maravillosa Sí la verdad Es una chulada Y se las recomiendo Cada que van a Puerto Vallarta Vengan a la playa Colomitos Y les va a encantar la verdad Así que Mario Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!